El desarrollo sustentable en San Pedro Pochutla es una realidad basada en los 17 objetivos de la Agenda 2030, entendiendo que la sustentabilidad solo es posible gracias a la constancia y el trabajo en equipo, razón por la que promovemos el mantenimiento de nuestras avenidas, como es el caso del Boulevard Profesor Alberto Gallardo Blanco, buscando siempre tener un espacio digno para peatones y conductores. La Comisión de Sustentabilidad ha trabajado junto a las áreas de agua potable y servicios municipales para lograr una mejor estructuración y atención a la ciudadanía, como en los barrios de la Sección Cuarta, donde se coordina la planeación de programas municipales como Mujer Segura Calles Iluminadas, sus sistemas hidráulicos locales y las rutas de recolección de residuos. Para continuar siendo un municipio responsable, durante los meses de octubre y noviembre se invirtieron 700 mil pesos en un proyecto de ordenamiento en la Ciénaga II, en el que se incluyen acciones de mantenimiento de los accesos, limpieza y desinfección de módulos y la liberación de residuos de espacios abiertos. Todas estas acciones con el claro objetivo de continuar con los trabajos de un relleno sanitario eficiente en San Pedro Pochutla. En 2021 se logró certificar por primera vez en el municipio una playa platino por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, la Playa del Amor en Cipolite, donde en 2022 se le dio seguimiento para mantener este espacio limpio para locales y visitantes, realizando constantes limpiezas. Se realizó la magna limpieza de playas gracias a la coordinación de esfuerzos con áreas del municipio y la participación activa de las autoridades auxiliares de la Agencia de Puerto Ángel, organismos internacionales como GIZ, asociaciones civiles, sectores económicos locales y población en general. De igual forma se han realizado actividades de limpieza en Playa Zapotengo. Desde que iniciamos el año hemos trabajado en coordinación con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, con quienes damos seguimiento al proyecto piloto de protección de las regiones costeras mexicanas y sus ecosistemas marinos mediante la reducción de residuos plásticos, y donde gracias a los buenos resultados será aplicado a nivel nacional. La GIZ es una organización con presencia en 120 países y más de 1.600 proyectos a nivel mundial. En Oaxaca trabaja con nueve municipios, siendo San Pedro Pochutla uno de ellos. El Mercadito Sustentable es un programa municipal con beneficios para la población 100% comprobados, donde puedes intercambiar tus residuos sólidos por productos de la canasta básica y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Durante 2022 se llevaron a cabo cuatro ediciones de este gran programa municipal, donde se lograron recolectar más de siete toneladas de PET, PET y aluminio, beneficiando a las familias pochutlecas con una variedad de 17 productos incluyendo artículos de limpieza. Conmemoramos el Día Mundial de la Sustentabilidad, el Día Mundial de la Tortuga, el Día Mundial de los Humedales y el Día Mundial del Agua. Y comprometidos con la Agenda 2030, impartimos pláticas de concienciación para el uso sostenible del agua, como un recurso natural de vital importancia para el bienestar ambiental. La Comisión de Sustentabilidad celebró la firma del convenio con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ante el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, con el claro objetivo de disminuir la pobreza en nuestro municipio a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos embajadores de Ecofilter México en San Pedro Pochutla, donde hicimos entrega de las colillas provenientes de limpiezas de playas a los embajadores de Undercoast Beats para enviarlas a la planta de Ecofilter Guadalajara. La Comisión de Sustentabilidad coordinó los trabajos de certificación del Panteón de Corcovado Petaca, realizando los recorridos y la integración técnica documentaria con la cual se logra un espacio digno con una operación y regulación sanitaria pertinente para el último descanso de los seres queridos. Agradecemos a los Servicios de Salud de Oaxaca y a la Jurisdicción Sanitaria 04 Costa, así como a la Coordinación de Regulación y Fomento Sanitario por las atenciones brindadas. Y como nosotros nunca paramos, estamos en proceso de certificar el Panteón Comunitario de Santa María Limón, el cual también estará sujeto a un reglamento operativo para mantener la regulación y el mantenimiento sanitario. Y con gran orgullo, en este 2022 fuimos parte de diversos consejos de conservación y ordenamiento ambiental como el Centro Regional de Incendios Forestales de la Costa de Oaxaca, el Consejo Estatal de Humedales de la Costa de Oaxaca, el Comité de Playas Limpias de San Pedro Pochutla, el Comité de Atención a Fauna Silvestre Huatulco, el Comité de Ordenamiento Ecológico Regional Sierra Sur Costa de Oaxaca, así como la constante participación con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca y el Proyecto Procep, que busca reducir la entrada de residuos plásticos en los ecosistemas marinos de la costa de Oaxaca. La constante renovación y ampliación de conocimiento nos ayudan a mejorar nuestras estrategias y planes de trabajo, por lo que acudimos a la capacitación Esferas de Competencia en Materia Ambiental impartida por la SEMA EDESO, al Seminario de Restauración de Manglares como parte del proyecto titulado Carbono Azul y los Manglares de México, Conservación, Amenazas y Cambio Climático. Taller de capacitación denominado Actuación de los Cuerpos de Seguridad ante Delitos e Ilícitos Ambientales, promovido por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca. Nos sumamos a la presentación de los estudios realizados por la Universidad del Mar para mostrar los avances preliminares del Plan Estratégico para el Abastecimiento Sostenible del Agua en la localidad de San Pedro Pochutla, con el claro objetivo de mejorar la distribución y el abastecimiento de agua en el municipio. Nos reunimos con profesores investigadores de la Universidad del Mar Campus Puerto Ángel para trabajar en coordinación con los instrumentos de gestión del territorio, como el Atlas de Riesgo, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos, proyectos que nos permiten avanzar y perfilar el ordenamiento del municipio en un sentido social, económico y ambiental. Agradecemos la invitación de la GIZ, Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, para participar en el conversatorio Soluciones Intermunicipales para la Reducción de Residuos Plásticos y en el curso teórico práctico para la Determinación de Macro y Microplásticos en Playa, y por parte de la consultora Ambience en el Programa de Protección de las Regiones Costeras Mexicanas y sus Ecosistemas Marinos. En coordinación con la Comisión Nacional Forestal, comienza la capacitación de las Brigadas Certificadas Rurales de Manejo del Fuego para el municipio de San Pedro Pochutla por segundo año consecutivo, donde gracias a ello se hizo frente a los incendios ocurridos en la Agencia de Benito Juárez y la Ciénaga II, en coordinación con autoridades auxiliares, comuneros, Protección Civil de Pochutla, bomberos, la Secretaría de la Defensa Nacional y voluntarios. Junto a la Universidad del Mar, se trabaja en equipo en las estrategias de mitigación ante la ocurrencia de sequías en los municipios pertenecientes a la subcuenca RH21B, tomando como referencia el Plan Estratégico para el Abastecimiento Sostenible del Agua en San Pedro Pochutla. Asistimos a la conferencia magistral sobre la cultura del agua con la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador electo del Estado de Oaxaca. En el gobierno de San Pedro Pochutla realizamos acciones que contribuyen a la protección y preservación del medio ambiente mediante la aplicación de normas de equilibrio ecológico y tratamiento de los residuos sólidos para conservar nuestros ecosistemas. Continuamente nos aseguramos que el derrame de árboles se realice bajo solicitud y previo estudio para garantizar la seguridad de la ciudadanía quienes constantemente requieren este tipo de actividades y que posterior al huracán Ágata aumentó en su demanda. Hemos apoyado con derrames en escuelas como la Presidente Juárez, Jardín de Niños Cricri, Escuela Primaria José María Morelos y Pavón y el Cebeta número 37, así como a ciudadanos del casco de la población donde dichos árboles ponían en riesgo la integridad de sus familias y de sus hogares. La zona federal marítimo terrestre está constituida por más de 38 kilómetros de litoral de gran importancia con los que cuenta San Pedro Pochutla, por lo que cualquier tipo de incursión humana en estas áreas debe ser regulada. Para la obtención de concesiones de playas y acantilados de Sofemat es necesario cumplir con los lineamientos establecidos, con lo cual se logra la obtención de recursos los cuales son reportados mes con mes ante la Secretaría de Finanzas del Estado y la Semarnat, a fin de transparentar las acciones emprendidas para el mantenimiento del equilibrio ecológico. En San Pedro Pochutla continuamos avanzando en equipo hacia un municipio sostenible.